hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de transformers estudio series rise of the beats en esta ocasión nuevamente a battle trap pero en esta ocasión dentro de su empaque dentro de su caja y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente la acá podemos ver precisamente lo que es la parte frontal del empaque de la caja de este battle trap bueno y acá podemos moverlo en su modo robot y con su escenario precisamente bueno bueno y acá podemos ver precisamente acá podemos ver precisamente la parte posterior del empaque de la caja de este battle trap precisamente con todos los detalles y con sus imágenes tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno acá podemos ver precisamente en detalle lo que es en detalle un como es el costado de este battle el costado del empaque de la caja de este battle trap bueno y acá podemos ver precisamente en primer plano el escudo de septicón precisamente lo que es la en la frente de battle trap y bueno y estarán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao